Apenas se llega al vivero de Sabana Ingenio, se pierde la vista entre tantas bolsas de nylon plantadas. Miles de posturas germinadas que en unos años cubrirán los campos de Santiago de Cuba para brindar la más completa variedad de frutas tropicales, plantaciones seriamente afectadas por el paso de Sandy. Este vivero frutal tiene una capacidad de 300.000 posturas. En dependencia del ciclo de cada postura, de cada variedad de postura, podemos incrementar la capacidad de 300.000. Por muy sencillo que parezca, aquí no se trata de poner simples plantas pequeñas y semillas en estos envases. Todo un mecanismo fundamentado en la sapiencia agrícola y los métodos científicos hacen de estas dos hectáreas un verdadero portento en la obtención de posturas frutales a las que se le pone el mayor cuidado en condiciones especiales. Cercano al poblado del Caney, el vivero de Sabana Ingenio tiene garantizada una de las mejores tierras de Cuba para la producción de frutas. La calidad de los suelos es muy buena. Se le hizo el muestreo por sanidad vegetal. Tuvo buen resultado para el buen desarrollo de la postura que sembremos aquí en el vivero. O sea que se pueden dar todo tipo de frutales aquí. Todo tipo de frutales, se pueden dar todo tipo de frutales con buen desarrollo. Un banco de neoplasma para obtener semillas y los esquejes para los injertos complementan al vivero que muestra ya una inmensa variedad entre las que sobresalen especies bien conocidas como la guayaba y la uva y otras más exóticas como la flor de jamaica utilizada para la elaboración de refrescos. Así marcha la labor de recuperación en uno de los sectores productivos de mayor arraigo y tradición en Santiago de Cuba. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.